¿Qué es el problema que presentamos? La delegación de Sevilla llegó a un acuerdo con estos padres, la de Alcalá, que aunque se habían matriculado en el puerto de Alcalá, se les iba a instalar unas caracolas en otras instalaciones. En ninguno de esos colegios, no sabemos cómo se llegó a eso, se admitieron esas caracolas. Y en este colegio, que es el Blas Infante y que no pertenece a su zona, fueron donde se habilitaron las caracolas. Como en estos tres años no se ha construido el colegio El Polvorón, aquí ha habido un problema grande de masificación. ¿Qué ha ocurrido? Estos niños han empezado a tener hermanos, entraron hace tres años, pues ya tienen hermanos de un año, de dos años. El problema que a nosotros se nos presenta es que estos hermanos pasan por delante nuestra porque tienen 16 puntos. Cuando nosotros le pedimos explicaciones a la delegación y le decimos, bueno, ¿cómo es posible que estos niños sigan aquí matriculados si eran de dos colegios diferentes? Dicen, no, 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 no. Todos los niños ya son del mismo colegio, ya tienen el mismo código. Claro, llevan tres años sin hacer el polvorón. Y los hermanos de estos niños tienen totalmente derecho a acceder a estas instalaciones. Nosotros decimos, vale, pues si todos son del mismo colegio, ¿cómo entraron por primera vez? Puesto que no eran de la zona, no tenían los 14 puntos de zona. Entonces ahí nosotros estimamos que hubo una irregularidad y que el proceso no fue transparente, como dice la ley. Y que entonces nosotros no estamos en igualdad de derechos, porque nosotros a sus colegios de esas zonas no tenemos acceso con 14 puntos. Ellos están teniendo acceso a sus colegios con 14 puntos y a este también con 14 puntos. Se da otra circunstancia en la que también nos vemos totalmente discriminados. En aquella zona han dejado poner el polvorón, que es este colegio virtual, como segunda opción. Nosotros cuando llegamos a nuestro colegio, el Blas Infante, hemos intentado poner el polvorón como segunda opción y nos dicen, no, no, el polvorón no lo podéis poner. Si a nosotros no se nos está permitiendo poner el polvorón de segunda opción, porque allí sí, ellos entonces están teniendo más posibilidades que nosotros de acceder a este colegio. En resumen, nosotros no queremos ir en contra de ningún niño porque son menores, pero tampoco queremos que perjudiquen a nuestros menores por una irregularidad que se cometió hace tres años. Entonces queremos que nos abran una tercera línea escolar, para que nuestros hijos se puedan escolarizar aquí. Pues 28 familias, con 14 puntos e incluso algunas con 14 y medio, que se van a tener que sortear. Seis familias, dos únicas plazas, con más de 14 puntos, que eso no pasa en ningún colegio de Alcalá. Solo en este, en casi todos los colegios de Alcalá, la gente que tiene 14 puntos, como mínimo entra a sorteo. Como mínimo, incluso el Puerta de Alcalá, que es uno de los más masificados. Nosotros en nuestro colegio no tenemos ni acceso a eso. Y estamos totalmente convencidos de que hubo una irregularidad. Otro detalle que quería especificar es que en los dos últimos años se ha abierto esa tercera línea. Porque claro, comprendían que en realidad había niños de otra zona y nos tenían que compensar de alguna manera los de la zona. Este año ya se cierran en banda. O sea, nos vemos también perjudicados en ese aspecto. Porque este año, ¿por qué no se nos va a abrir a nosotros una línea cuando llevan dos años abriéndola? Nos dicen, es que el colegio Blas Infante solo es de dos líneas, viene así en la Junta. Sí, solo es de dos líneas, pero están metiendo a niños de otras zonas. Y entonces es cuando nos dicen, no, no, esto es un solo colegio. Todos los niños son del mismo colegio. La irregularidad en sí es que desde el principio se tenía que haber asignado un código, un código a esos niños del polvorón. Directamente han accedido a este, exactamente, un código jurídico. Directamente han accedido a este colegio con el código de Blas Infante. Entonces, no entendemos el por qué. Eso es una irregularidad por parte, creo que por parte de ellos, administrativa por parte de ellos. Entonces, nosotros nos hemos reunido con, bueno, pusimos nuestra queja en delegación a la atención del señor Francisco García Galván, de Departamento de Planificación. Y aún estamos esperando respuesta por su parte porque no nos da todavía una cita. Nosotros habíamos ido allí varias veces y este señor dice que tiene que estudiar nuestro caso. Bueno, que no nos ha dado cita todavía. Hemos estado reunidos también con la educación aquí en Alcalá. Y, bueno, en resumen, nos dijeron que habían cometido, bueno, asumieron, entre comillas, que habían cometido un error desde un principio, pero que, claro, que allí hay unas criaturas, que qué van a hacer con estos niños. Nosotros en ningún momento estamos en contra de los niños que están dentro, pero queremos una solución. Primero, que le hagan a estos niños el colegio que le pertenece en su zona y que nos dejen entrar a este colegio que es el que a nuestros hijos les pertenece por zona. Simplemente eso. También tenemos un escrito sellado en el ayuntamiento al señor Limones, que aún no se ha puesto en contacto con nosotros desde ya 24. Hemos llamado, dicen que no han recibido el escrito. Dicen que no han recibido el escrito. Entonces, me parece un poco, vamos, un poco fuerte. Los colegios de esta zona están a cerca de dos kilómetros de distancia. Tendríamos que depender de coche o que nuestros hijos fueran andando dos kilómetros de ida y dos de vuelta. No todos ellos cubren las necesidades que nosotros queremos, porque nosotros, la mayoría trabajamos, la mayoría necesitamos un comedor. No todos esos colegios tienen comedor. Y, claro, ¿qué hacemos con los niños? Entonces, este colegio que nosotros nos coge más cerca de nuestro domicilio y cumple con las necesidades que nosotros tenemos para nuestros hijos, como son a la matinal, como es comedor, como es una actividad transcolar, asumimos que los niños cuando vayan a entrar ahora mismo va a estar masificados, pero este colegio en algún momento se va a sanar, en el sentido de que, exactamente, en el sentido de que todo volverá a su cauce. Pero no tendremos, siendo antes, dos años anteriores, han aperturado esta tercera línea, ¿por qué este año no la aperturan? ¿Por qué tenemos que pagar a nosotros los errores que se han cometido antes? Exactamente. Cuando, además, nos aseguran que es inminente la apertura del polvorón. Dicen que está programada para febrero que se abra el polvorón. Que nos van a reubicar, que como hay plazas escolares disponibles en la zona, nos van a reubicar. Nos van a reubicar en la zona. En la zona, pero claro, si no tienen las necesidades que queremos, no pasa nada. Si no podemos conciliar la vida familiar y laboral, no pasa nada. Si hay un acuerdo, aparte, verás, hay madres de ese colegio polvorón que quieren irse a su colegio, quieren irse al polvorón. Y existe un acuerdo en principio de que, exactamente, cuando estuvieran construidos el colegio, pues se iban a ir, ¿no?, a ese colegio. Entonces, estos niños que están aquí dentro, digamos, el acuerdo que existe entre esas madres y la dirección, en ningún caso, puede dañar a terceras personas. Las terceras personas, en este caso, son nuestros hijos, porque son menores y no pueden acceder a este colegio. Entonces, no entiendo la prioridad que se está dando en este caso. Están priorizando más a los niños de otras zonas que a los niños que están aquí, en la zona del colegio. Pues seguiremos existiendo hasta que la delegación en Sevilla nos escuche, porque es que, de momento, no tenemos noticias. Sabemos que ese papel está encima de la mesa de este señor, pero no nos da cita. Y mientras, aunque no estamos formados para ello, pues nos vamos leyendo todo lo que nos llega, de legislación, intentando averiguar en todos los sitios que pone. Tiene que gozar de la mayor transparencia. Decimos, uy, aquí transparencia poca. Buscando donde pone que tienen que conciliar la vida familiar, la laboral, para intentar adaptarlo a lo que a nosotros nos está pasando, ¿no? Aparte, yo creo que el ayuntamiento debería haber previsto que en esa zona, que es una zona de nueva población, tenía que haber abastecido, como según dice el decreto, el decreto de educación, tenía que haber abastecido la zona de colegio. Y en su caso, ese es uno de los fallos que ha tenido. No saturar la zona de al lado, que somos la zona limítrofe, ¿no? Más adelante, si no tenemos más remedio, tendremos que empezar a preguntar si jurídicamente o legalmente tenemos algunas opciones o de lo que estamos reclamando, porque es que nosotros lo vemos un atropello a nuestros derechos. Y aparte, lo que nosotros también hablamos muchas veces, es que es un esfuerzo que se nos está pidiendo a lo largo de nueve años de nuestra vida de escolarización. Bueno, nueve años, en mi caso tengo una hija de un año y medio menos, o sea, son los nueve años de la mayor más los años y medio más de la pequeña. No nos estáis pidiendo un esfuerzo de un año o dos, no, de nueve años de nuestra vida cogiendo el coche sin que las niñas estén adaptadas en sus zonas, en sus parques, no me parece que haya derecho. Y aparte, no estamos hablando tampoco de una o dos familias, porque dice uno, bueno, por sorteo, evidentemente no se puede... No, estamos hablando de una o dos familias, 28 familias de la zona. Me parece muy un problema. Una tercera línea. Una tercera línea. En el Blas Infante. Eso es lo que nosotros pedimos y lo que nosotros solicitamos. Una tercera línea. Hombre, lo vemos probable en cuanto a que el año pasado se negaron enredar en rotundo y al final se abrió. Decían que no se podía, no se podía y se pudo. Si ellos tienen planificado abrir el polvorón en febrero, hay una realidad que es que si uno no escolariza a sus hijos en el colegio que le corresponde en el primer año, es muy difícil acceder los años posteriores y más nos va a costar a 28 familias. Puede tocar la carambola para uno, pero no para 28, que además estamos con los 14 puntos pelados. Entonces nosotros vamos a luchar este año por todas, porque creemos que después va a ser muy difícil entrar en un colegio... Y que los hijos no tienen por qué pagar el pato de una mala gestión, una mala administración que lleva haciéndose de hace ya varios años. Simplemente.